Vamos a echar un vistazo a las formas que tiene Wordpress para administrar el blog. Esta es la página que nos ha dejado cuando lo hemos creado, en la página de inicio. Si nos fijamos en el menú lateral izquierdo, el título de sitio web se llama cdiomh.wordpress.com. Siempre nos va a dar la opción de mejorar el plan, a pasarnos a un plan de pago. La siguiente opción de ese menú lateral es cómo va la configuración de la página de inicio. Nos aparece un marcador donde vemos que tenemos un poco más de la mitad. Vamos a ir a las opciones que tenemos a continuación. Seguimos en el plan gratis, como decimos siempre vamos a estar en el plan gratuito. Sitio web, desplegamos la... Y aquí vemos que tenemos de manera intuitiva para crear y configurar las páginas, las entradas, contenido multimedia, comentarios y mensajes, elementos típicos de un blog. Paso a la opción de diseño. En estas dos opciones es donde podremos personalizar y cambiar los colores, el tema, el diseño en general del blog. Estamos en una versión gratuita, esa personalización es limitada, pero bueno, es más que suficiente. Hay muchísimas plantillas gratuitas que podemos aplicar a nuestro blog. Además, el cambio lo podremos hacer cuando queramos. Al igual que los colores, las fuentes, también serán fáciles de modificar. La siguiente opción de herramientas. Bueno, pues aquí hay algo que podremos instalar, algún plugin, importar o exportar blog que ya tengamos o queramos llevarnos a otra plataforma. Bueno, marketing e ingresos. Nuestro plan no se contempla. La administración, ¿vale? La configuración y dominio, que en nuestro caso es gratuito, tampoco vamos a poder tener muchas opciones. Algún ajuste, si modificaremos en siguientes sesiones. Y algo que quería enseñaros, si es la última opción de este menú lateral, que es wp-admin, fijaros que aparece una casilla con una flecha que sale de una casilla. Eso significa que se va a abrir en una nueva pestaña o ventana del navegador. Y si nos fijamos en el texto que aparece cuando estamos situados sobre él, en la parte inferior veréis que pone https, dos puntos, barra, barra, en la dirección del blog, barra, wp-admin, barra. ¿Verdad que lo veis en la parte inferior de la ventana que estoy mostrando? en la parte inferior a la izquierda. Esa es la dirección exacta de una forma de administrar el blog. Vale, voy a hacer clic y como he dicho se va a abrir una nueva ventana o una nueva pestaña mejor dicho en el navegador. Y se abre la ventana del administrador del blog. Fijaros que tenemos otro menú lateral en la parte izquierda con un aspecto diferente al de la otra pestaña que vuelvo a ella. Vale, este menú lateral izquierdo es análogo a esta otra forma de administrar el blog. Ves que tenemos aquí planes, podemos cambiar a un plan que no sea gratuito, las entradas multimedia, verdad, que antes comentábamos un poco por encima, la apariencia, plugins, usuarios, ajustes, etc. Todas estas formas de personalizar el blog, de darle contenido, también lo tenemos en esta otra forma de administrarlo. Elegir una u otra dependerá de vuestra preferencia. Personalmente esta forma de administración con WP admin, vale, esta forma, para mí la veo quizá un poco más clara a la hora de la edición del blog. Pero repito que ambas formas son equivalentes. Todas las opciones son equivalentes. Voy a abrir por último una nueva pestaña en la que veas nombre del blog. CDIUMH.wordpress.com Vale, es el aspecto del blog sin editar, tal y como lo tenemos en la plantilla. Vale, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Fijaros, si yo estoy navegando por internet y estoy visualizando el blog, puedo, en esa misma dirección, simplemente añadiendo barra WP guión admin, entro directamente al menú de administración del blog. Entro a la parte, en el back del blog. Claro, si estamos en un equipo en el que acabamos de entrar, en un ordenador que no es de nuestra propiedad y que no estamos logueados, nos va a pedir usuario y contraseña. Cualquier que escriba WP guión admin no entrará a administrar ningún blog. Hace falta usuario y contraseña. En este caso, no la he solicitado porque ya estábamos, en mi caso ya estaba logueada.